Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. La ministra de Trabajo y Empleo y Seguridad Social estuvo por la capital departamental, donde se llevó una importante jornada de reunión y trabajo en la sede del SNPP. Venimos para varias actividades acá, básicamente basadas en la capacitación y el empleo. Tenemos desde el Ministerio del Trabajo y el Gobierno Nacional un plan de reactivación del empleo en frontera y Tapúa es uno de nuestros puntos muy importantes para reactivar el empleo. Y cuando hablamos de reactivar el empleo, hablamos de trabajar directamente con las empresas en las vacancias laborales y trabajar también en materia de capacitación para el trabajo. Ahora específicamente vamos a dar inicio a un proyecto que consiste en que mujeres en el área de textil puedan utilizar los talleres del SNPP en forma gratuita, así como también las máquinas de coser y estas mujeres van a ser empleadas por una empresa que ya cerró convenio con el Ministerio de Salud para la Provisión de Batas. Entonces lo que hacemos es una alianza estratégica con la empresa, utilizan los talleres del SNPP en forma gratuita, las máquinas de coser, de esa manera generamos empleo y las mujeres pueden generar, obviamente, ingresos dignos en pandemia gracias a esta alianza estratégica también entre el sector privado y el Ministerio de Salud. También hoy estamos lanzando nuestro plan de certificación ocupacional, queremos que los trabajadores empíricos del área textil y del área de construcción de Itapúa puedan certificarse, puedan tener, digamos, el documento que certifica estos conocimientos que tiene, esto va a durar una semana y eso va a permitir también que muchas empresas con las que estamos trabajando aquí en Itapúa puedan contratar en el área textil y en el área de construcción y así generamos más empleo. Alianzas importantes que sellamos hoy también en el curso del día con ONG que nos están pidiendo cursos específicos de capacitación. Quiero contarles que en el área turismo tenemos una tarea impresionante porque tenemos que capacitar más a nuestros jóvenes para que puedan en este verano incluso, imagínense, emplearse en un área en la que el Gobierno Nacional hoy está trabajando arduamente para reactivar que es el sector turismo. Queremos que los paraguayos, y en ese sentido estamos trabajando mucho con la Senatur, aprovechen este tiempo de pandemia para hacer turismo interno. Itapúa es un excelente destino y hay mucha mano de obra joven que podemos entrenar para que en este mismo verano, pero también en otros periodos, puedan emplearse en este sector. Así que hoy tenemos una reunión importante también sobre el punto. La ministra también indicó que más allá de la reunión que mantuvo con los confesionistas de ropa, también se reunirá con el sector del turismo para que se pueda ir desarrollando de manera sistemática el movimiento económico que se espera en la región en tiempos de pandemia.